Es un buen tipo mi viejo Y ahora, permítame que en este instante abramos tiempo de radio dedicado a nuestros mayores con el patrocinio inigualable de residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercedilla Tiene la tristeza larga Semanalmente abrimos un tiempo de radio dedicado a nuestros mayores y también evidentemente un tiempo de radio dedicado a los familiares de nuestros mayores con el patrocinio inigualable de residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercedilla Aponte usted, carretera antigua de los Molinos 11 Carretera antigua de los Molinos 11 en Cercedilla Es que queremos que nuestros mayores lo tengan todo porque nuestros mayores nos han dado todo en la vida a nosotros y ahora llega el turno de darle todo nosotros a ellos Ellos nos lo han dado todo y ahora somos nosotros los que tenemos que darles todo a nuestros mayores y el todo, el todo se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercedilla Porque no queremos que estén ustedes solos Porque no queremos que estén ustedes solas Están en lo mejor de la vida Y lo mejor de la vida se vive aún más intensamente si cabe en las instalaciones de residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercedilla Esta es una sección, una sección informativa para nuestros mayores y también para los familiares de nuestros mayores ¿Qué le parece si les presento a doña Emilia Cortés? Es la responsable de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercedilla para que de primera mano nos saca un reportaje radiofónico de una de las mejores residencias de la Tercera Edad de España Es Residencia Mirasierra Querida amiga Emilia, ¿cómo está usted doña Emilia? Bienvenida Pues ya sabes, diríamos pendiente de nuestras tareas y preocupándonos de que nos salgan bien y además con alegría, como debe ser Si no, esta vida no se puede soportar Con una leche es un poco de imaginación y de alegría y no me refiero a Residencia de la Tercera Me refiero a todo Lo liado que está todo Aquí estamos divinos No nos preocupamos ni quién va al poder ni quién lo pierde, ni quién lo gana Aquí a lo nuestro Residencia Mirasierra Es una residencia que tiene 46 plazas ¿Alguno de los mayores de Mirasierra lleva coleta, doña Emilia, con esto de la moda de la coleta? No, no ¿Alguno lleva coleta? No, tenemos uno que sí que traía un poquito de coleta Era muy gracioso Que además se le rizaba, parecía una nena Y como todos le decían la nena pues decidió que se lo cortáramos Ahora va pelado como quién Espérate, con quién Hay varios por ahí O sea, la que él realizaba porque además era gracioso porque lo tenía solo a la altura de las orejas, poco más y lo demás estaba todo de patinaje de moscas Pero que ahora está muy bien Ahora lo tiene moreno todo muy bien su cabecita como se está mucho en el jardín pues lo tiene curtidito y bonito Daríamos dinero dinero, doña Emilia seríamos capaces de dar dinero por escuchar esas reflexiones y esas opiniones esas valoraciones de los mayores de Mirasierra sobre la situación actual de la política No te digo lo que dicen Esas tertulias Te lo puedes imaginar Esas tertulias esas valoraciones sobre los partidos políticos Tiene que estar bien el escuchar la sabiduría de nuestros mayores Ay, es graciosísimo Aquí la tele se ve poco porque están muy ocupados siempre y no embobados con la tele no hay nadie y están siempre muy ocupados pero cuando hacen las puestas a punto hay que se llama puestas a punto porque todos se reúnen y hablan y cuentan pero cuentan cosas de su vida de su niñez de sus padres de sus abuelos como eran sus abuelos con la edad que se murieron y todas estas cosas es muy bonito escucharlo y de política hablan poco porque lo reducen solo a una frase que no te la puedo decir porque si no van a decir que son los que están aquí que son fachas porque dice que si eso fuera no pasaba nada de lo que está pasando Son sabios la sabiduría la sabiduría porque es que mira todo parte del respeto a los demás de a lo que no es tuyo no es tuyo de muchísimos valores que hemos perdido y ellos eso lo notan muchísimo muchísimo la pérdida de valores el valor de la amistad del amigo ese que dice ser tu amigo luego resulta que es el que más te explota eso ellos no están para eso ellos eran de una manera diferente y además tenemos muchos señores muchos residentes que son de pueblos de aquellos que cuando el vecino de al lado tenía apuros económicos y de supervivencia pues en la medida que cada uno podía él echaba una mano y ahora eso nada ahora son los servicios sociales los que se tienen que encargar de ti vas por la calle y te da un mareo y hasta que no venga una ambulancia que a lo mejor uno que ha pasado por allí y se le ha ocurrido llamar al móvil y llamar a los servicios sociales pues alguien lo levanta si no allí se queda tieso hay una cantidad mira el otro día una cosa que pasó que dije yo madre mía madre mía como puede ser esto un corte en una carretera en el cual hacía un frío nevaba y un autobús se cruzó y no se podía pasar pues se podía pasar como es de doble pues se podía pasar cuando el contrario te dejaba hueco ese autobús desalojó el autobús porque no podía subir y se veía por la carretera que a mí desde luego me ha quedado impresionada las máquinas pasan y dejan ese borde de hielo a los lados que no sabe si hay arcén si acaba la carretera si no pues por ese borde de hielo acumulado toda la gente no se abrió ni una puerta de ningún coche para acoger a nadie yo me vine impresionada de verdad estuvimos allí hora y media esas señores que iban andando como podían por ese lomo de hielo pues se buscarían la vida y llegarían a su casa como pudieron que había distancia y bastante pero ¿cómo somos así? pero ni un como era cuesta arriba yo lo veía que desde el autobús yo lo tenía delante y la gente iba por los laterales mira a mí eso me impresionó muchísimo ¿dónde está la solidaridad? ¿dónde está? yo qué sé yo no encuentro nada no encuentro nada me impactó muchísimo y eso es lo mismo que está pasando por todos sitios en este caso era una emergencia nadie respondió pero es que en los demás casos nada todas las ambulancias de la seguridad social la policía municipal la policía civil pero el vecino ese amoroso ¿dónde está? Dios mío que no está me da pena de estas cosas y esto ellos lo notan muchísimo mucho mucho tanto es que yo no le he contado lo del autobús porque si van a quedar tristes de ver cómo se están perdiendo todos los valores Residencia Mirasierra está en Cercedilla apunte usted carretera antigua de los Molinos 11 y en Residencia Mirasierra sí hay valores eso es algo importantísimo es una gran familia la gran familia de Mirasierra con 46 plazas ¿tiene usted alguna libre hoy por hoy doña Emilia alguna plaza libre en Mirasierra? concretamente hoy no hasta el día espérate hasta el día 5 sí hasta el día 5 de febrero no tenemos una que es rotativo de familia entonces que está funcionando muy bien eso de los rotativos de familia eso que es lo de los a lo mejor son 3 hijos y no quieren que su familiar vaya a una residencia porque hay personas que dicen oh y la residencia la residencia se vive se vive como mira te doy como un ejemplo con unos añadidos favorables que no lo tienes cuando vas de vacaciones pero es como si estuvieras de vacaciones las comidas puestas a sus horas todo limpio todo organizado y nosotros en las residencias tenemos otra cosa mejor que tenemos el médico que tenemos el sacerdote que tenemos el fisio que tenemos la terapeuta la peluquería los servicios de todo lo que haga falta en un centro por lo tanto es unas vacaciones sin fecha hasta que quieran entonces muchos tienen miedo a la residencia porque oyen porque lo malo es lo que se oye lo bueno no se oye o no queremos oírlo y entonces cambia su vida si es que es maravilloso como se vive yo que me lo paso aquí prácticamente todo el día porque aunque lo que lleva al centro es Rocío ya que me viene divino que he tenido una suerte tener una hija que haya que me haya continuado en mi obra esto es para mí una satisfacción que no tiene no tiene límites entonces que te digo tienen ese miedo pues entonces muchas veces yo hago una residencia no yo no y entonces que hacen los hijos por rotarlo y el a lo mejor los tres meses si son tres o cuatro meses si son tres hijos o cuatro lo que sean se los reparten por meses y entonces el pobrecito mío o la pobrecita mía está siempre en casa ajena y la maleta hecha eso es muy triste por eso cuando vienen de ese rotativo de familia pues a la segunda vuelta se quedan eso si no dicen de la primera vuelta que no se va ¿por qué? porque es el mundo hecho para ellos los ruidos los que ellos hagan como hay tan buena convivencia y la gente se respetan todos no se oye un malsonante ni un espérate ni ahora vengo pues eso es si lo percibes si lo sabes percibir es una maravilla vamos ya quisiera yo que mi casa fuera como es aquí de maravilla toda su hora la medicación el análisis el suero aquel que necesita que se le aplique unos días de sueroterapia o hay que poner una sonda o se hay que hacerle una analítica se lleva la muestra al laboratorio ellos no se tienen que mover para nada y luego las cosas de la glucemia y el sintrón que se hacen siempre aquí como es natural pero es una vida es la vida que te mereces después de tus esfuerzos después de tus trabajos y tus malos ratos entonces es el descanso y el bienestar que necesita un mayor por lo tanto nosotros lo cuidamos muchísimo 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 que ellos no tengan carencia de nada lo que sea que no quiero pelar la fruta cortadita que la quiero más batidita sus cosas a su tiempo y como deben ser así es amigos oyentes residencia de la tercera edad Mirasierra en Cercevilla y ustedes no se sientan mal porque en residencia de la tercera edad Mirasierra se la saben prácticamente todas y entienden que un familiar se sienta un poco apurado a la hora de dejar a su mayor a su padre o a su madre en una residencia de la tercera edad no se siente usted agobiado ni apurado porque es lo mejor para ellos ¿verdad doña Emilia? si además mira tiene la libertad de venir a verlos cuando quieran cuando vienen pueden pasar a la habitación y mirar todo lo que tiene en su armario que lo tiene todo colocadito que no se pierde nada y entonces bienestar que tiene su familiar y mira nadie piensa siempre pensamos ay pobrecito el anciano ay pobrecito y del cuidador y de la hija o la nuera o el hijo o el nieto que tiene que cuidar a la abuela que es de él nadie nadie se fija en él de sus noches que no descansa de su ida y venida a hospitales de tener que estar en casa a las dos horas de comida y si es un abuelín enreda que los hay muchos pues que no se pueden ir a la compra siquiera entonces nadie piensa en esa persona en el cuidador y no veas el caso de los matrimonios el caso de los matrimonios es penoso porque resulta de que el que está mal está abusando del que está bien y es horrible y además como luego tienen poco más o menos la misma edad ya me contarás que apoyo y que ayuda que no se pueden ir a dar una vuelta con el amigo o a tomarse un café o si es ella ir a tomar un café con una amiga porque claro está secuestrada si su familiar querido oyente visita residencia de la tercera edad en Mirasierra y se queda en Mirasierra ya no vuelve a su casa ya no vuelve nunca a su casa seguro lo relajado que vienen los familiares que gusto que gusto que gusto además se le informa constantemente de que si alguna situación alguna anomalía alguna cosa nosotros damos la solución a lo que sea y lo comunicamos a la familia inmediatamente eso se encarga la doctora de hacer todas esas cosas pero que que es un descanso para la familia que no tiene precio que no tiene precio el el tenerlo en una residencia adecuada es que no tiene precio es una cosa que no nos que no nos fijamos en eso y por aquello de la economía o de que el abuelo no hay muchas ayudas hay muchas cosas que se pueden gestionar y solucionarse bueno pues doña Emilia muchísimas gracias le enviamos un saludo cordialísimo la emplazamos hasta el próximo día deseándola una feliz semana estupendo que lo paséis muy bien y que nada que se arregle todo gracias si no mis abueletes ya verás que lo arreglan que los pongan en el gobierno verás que pronto lo arreglan todo lo arreglan en 0,0 en 24 horas gracias doña Emilia hasta el próximo día hemos hablado amigos oyentes con Emilia Cortés doña Emilia Cortés responsable de residencia de la tercera edad mira Sierra en Cerro Celilla que Cercedilla está lejos querido que hombre de Arganda a Cercedilla hay un tiro de piedra de Delilla de San Antonio a Cercedilla hay un tiro de piedra de Boston por ejemplo a Cercedilla está un pelín más alejado de Nueva Jersey a Cercedilla que está también alejado de Alaska a Cercedilla está bastante lejos pero de la zona sureste a la zona noroeste hay un tiro de piedra hoy mismo 91-852-0314 o www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com o 91-852-0314 tiempo de radio dedicado a nuestros mayores y también a los familiares de nuestros mayores con el patrocinio inigualable de residencia de la tercera edad Mira Sierra y tiene historia sin tiempo